Hola a todos como para que estamos en un nuevo video de Roblox con Locasito Aja, ya me quieren ver los videos Locasito 10 euros por estar aquí Eeeh 10 euros por estar aquí, pues me voy, adiós Locasito Que Hoy te tienes que portar super bien Puh, me voy No Si Pórtate bien Un perro Vale, un perrito lo que tu quieras Chicos, ya sabéis Estamos en Meep City Porque no habéis parado desde que hubo la actualización de decirme Desde que por qué La actualización La actualización De decirme que habían puesto cosas nuevas Yo lo sé Yo miro Roblox todos los días Ya lo sé No hace falta que todos los días me vengan 500 personas a decirme que hay una nueva actualización Porque yo la voy a probar Pero claro, necesitaba Locasito y Locasito tenía que estudiar Locasito, que te porte bien Y que ya sabéis que si os gusta el vídeo Que tenéis que reventar el botón de like ahí a tope ¿Vale? Porque Locasito Hoy te voy a poner a prueba No Y si te portas bien No Vas a tener un gran premio No me dejáis Locasito ¿Qué premio es? Es muy buen premio Mira, mire esto No Si van y te dicen chillona ¿Qué? ¿Qué? Si van y te dicen chillona Me explica si ¿Qué premio? ¿Dónde es mi premio? No Cuando te portes bien Así no te estás portando bien No vas a tener premio Locasito ¿Qué? Te quedas sin premio Vale Pesada Pues bueno ¿Pero que te vas a tener el premio? ¿Por qué no lo vas a tener? Que yo tengo el premio Ah, a ver, te he portado bien Te lo he dicho muchas veces A ver, no te vienes detrás, eh Pues no vengas detrás Me voy a ir detrás de aquí Porque te pienso que soy un niño pequeño Quiero tres meses, eh Ah, no lo sé Yo lo único que sé Es que me voy a comer una pizza ¿Y tú no? Yo me voy a comer una, no Bueno Bueno, me voy a comer una pizza Porque nada más mío Va a ser más rica que la novia Yo estoy comiéndomela Pues cómetela en perita A ver si explotas Pues no, no voy a explotar Fíjate por dónde Aguato, piso, 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 piso Aguato Si no llegas ni al micrófono Locasito ¿Qué? ¿Me traes una pizza? Vale Pero las de las redondas no De las otras ¿Qué otras? O sea, las de Beberoni no Las otras Ajá Todas las pizzas son redondas Ahora mismo Eh, a ver A ver ¿Esta? Sí ¿La quieres? Sí ¿Tiene euro, Rey? No, si te portas bien, premio ¡Esa niña no se ha robado la pizza! Sí, me he hecho otra Pero, ¿y qué le pasa? Está loca La ladrona Está loca Vale, vamos a compartir la pizza, ¿eh? Pero, mastica antes de tragar Sí, sí, mastica mucho siempre Vale Uf, estoy llena, ¿eh? Sí, estás gorda No, gorda no, llena Venga, vamos A ver Para yo ver que tú te vas a portar bien, ¿de verdad? Sí Tienes que hacer una buena obra ¿Es qué? Ah, no lo sé Tienes que hacer cosa tuya Eh, vale Eh, hola, eh Tú eres bonita y tú eres bonita Y estás muy bonita y muy rica Y no te digo fea ni bruja ni nada Porque aquí hago la brava, ya está No Eso no sirve como buena obra Roja Lo casito A ver Voy a hacer una buena obra A ver Mira No vale una obra el adil, ¿vale? Eh, mira Te lo regalo No puedo cogerlo Eh, te lo... Regalo No puedo cogerlo, lo casito De aquí sí que puedes Ah, ¿este? Claro, lo he puesto ahí Ah ¿Ya está en una obra? No ¿Cómo mira? No, tienes que hacer una buena obra ¿Qué quieres que haga? No sé, que te portes muy bien haciendo algo Vale ¿Y qué tienes que hacer cosas como si haces? Ah, pues eso es lo que tienes que aprender Si quieres un regalo súper increíble Vale Yo te digo que va a merecer toda la pena Es que no sé cómo se ha hecho Pues tienes que aprenderlo, casito ¿Qué haces? Chuchunchun Míralo cómo baila No, bailar no es una buena obra Por cierto, yo quería mirar una cosa Eh, sin enfaditos Yo quería mirar una cosa Porque habían puesto como que estaba en español Pero a mí todavía no me sale en español ¿Pero qué quieres que haga? Que te portes bien Ay, venga Qué pesada es A mí no me llames pesada Así no lo estás haciendo Ay, ya Tienes que ser amable conmigo Eso es una buena obra, por ejemplo Vale Ay, señora, por donde te dejo Llévatela A ver, ¿qué tienes? A ver Valor, 22 monedas Mira, yo te he hecho por ti A ver ¿Lo estás cogiendo? Se escapa ¡Cógelo! ¡Se baja! ¡Aquí se va! ¡Es aquí! ¡Aquí se va, ven! ¡Pero que te vas a ahogar! ¡No! ¡Sal de ahí! ¡Ay, me quiero hacer una buena obra! ¡Que acá no me ha dejado una buena obra! Sí, pero que no te ahogues A ver Una buena obra ¿Con quién? A ver Con aquellos que están bailando Muy bien, muy bien ¡Vá, papá, papá, papá! ACHAMP ¡Vá a cubrir el baile! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Lo he enseñado! ¡Aquí se ha hecho una buena obra! A, papá ¡Pum, pim, papá! Estás haciendo dos buenas obras ¿Qué te vas a hacer? ¿Lo estás enseñando a bailar Y le estás poniendo música Que no tienen? ¡Claro! Muy bien A los dos premios Vale, pues entonces vamos a ir a la tienda Te espero aquí Ah, bueno, si no te interesa A ver Si no te interesa entonces No te compraré nada ¿Qué quieres? Yo no quiero nada, Locasito ¿Lo quieres tú? Bueno A ver, tenemos que coger esto 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 ¿Qué es esto, por cierto? ¡Uh! Esto tiene que ser muy divertido Ya verás, ya verás Vale Diría que ya está Si quieres un regalo más Tienes que hacer otra buena obra Porque has conseguido Has conseguido dos ¿Cuántas son? Pues una más ¡Eh! ¡Me gusta tu rabo! ¡Ja, ja, ja, ja! Locasito ¡No tiene cola! ¡Mira! ¡Ay, mira! ¡Qué bonito esto! Es que tiene cosas desaparecidas Mejor ¡Ay! Vale, por aquí no hay nada más Estoy mirando ¡Uy! ¡Madre mía! Hoy sí que no vamos a gastar todos los dineros Locasito Vale Ostras Me gusta la azul y la roja Pero me voy a comprar la roja Hoy Estamos Vamos Tirando todo el dinero Atrás Aquí creo que no hay nada nuevo Y por último Aquí que tampoco ¡Perfecto! Ya lo tengo todo listo Si te portas bien Vale Todos tus regalitos listos Vale Vale Ya sé que puedes hacer de buena obra Vamos a casa ¿Qué? ¿Qué más? Vamos a casa, he dicho Hasta aquí Aquí, aquí Y Locasito Vas a flipar Con el regalo que te he comprado Oye ¿Qué? Pero a ver dónde está el regalo Pues lo tengo yo En el bolsillo ¿En el bolsillo? Sí Aquí, ¿eh? Para adentro ¡Sí! Pórtate bien Como te olvides ¡Ay! ¿Qué hay alguien en casa? Hola Oye, no le digas eso a la niña Bueno, pero tienes que ser amable Amable Pero puede decirle la verdad Amablemente ¡Eh! Pero otra persona en mi casa Pero ¿por qué? Ahora que flipen la tele Ostras, pues sí, ¿eh? Vale Locasito Aquí la de la tele Ah, pues entonces no quieres ver la sorpresa No, es para ellas que nos acuerden ¿Cómo que mamá? ¿Mamá de qué? Pero ¿quién es esta niña? Socorro, Locasito ¿Qué? Tu buena obra Es echarla ¡Fuera de aquí! ¡Fuera de aquí, Pestosa! ¡Fuera! ¡Tira para afuera! ¡Qué chaspece! No se van a ir ¿Y si me voy? ¿Y si me voy y me siguen? A lo mejor ¡Fuera de aquí! ¡O me voy también! No, no, no Pero tenemos que entrar Lo que pasa es que tenemos que despistarla Ahí, ahí Ponte detrás Yo creo que no vienen, ¿eh? Le gusta demasiado mi casa Sí No puede ser Tiene que haber un comando aquí Para poder echar a la gente de tu casa ¡Hala! ¡Es mi padilla! ¿Y si le digo ¡Go! ¡Que te vaya! ¡Que quiero darle una sorpresa a mi hijo! Por cierto Mira esto aquí Tengo ahora esto Que puedo ponerla aquí Porque mola un montón Mira locasito Para que mientras yo haga trabajo Tú mires ¿Qué te parece? Yo me siento aquí a trabajar Y tú te sientas ahí a ver ¿Qué podría? Sí puedes No puedo Ah, pues no se puede Ya está ¿Has visto? ¿Pero qué le pasa a esta? ¡Oye! ¿No la puedo echar o algo? ¡Vea! ¡Vete ya a ti! Hmm Teleportar a su casa Vale, pues entonces Vámonos tú y yo ¿Vale? Sí, a tu casa Mira La sorpresa Esto lo vamos a recoger ¡No! Es que a la niña le va a gustar demasiado la sorpresa Sí Y esto también Vale Locasito ¿Qué? Habla bien Sí, habla bien Te voy a poner ¡Hola! ¡Una piscina de bola! ¡Yujú! ¿Te gusta? ¡Esta fea pruncera! ¡Ay, vacía! ¡Ay, vacía! ¡Jájate! ¡Qué es mía! ¡Qué es mía! ¡Tu tesoro! ¡Qué pesada que es! Sí, un poco, la verdad ¡Oh! ¡Tú cuéntate a jugar con la niña! ¡Me estoy creyendo a pensar! ¡Ya, ya lo oigo! ¡Ja, ja, ja! Pero no sé ya si surge mucho efecto, ¿eh? ¡Es muy fea! A ver... Vale... ¡Locasito! ¡Haya! ¡Sorpresa! ¡Toma, surprise! ¿Te gusta? ¡No, la pisata es solo! ¿En serio? Sí ¡Uy, sí! ¡Woohoo! ¡La niña es culo, la miña es culo quiero! ¡Fesa, pesada! Pues sí, la verdad es que sí ¡La niña está mía! ¡Fo casco de niña! Oye, voy a mirar una cosa ¡Locas! ¡Sí! ¡Pues me viene mi piscina de amor! ¡Ya verás cómo viene a ver! Y si yo hago así... Es que no me deja decir quién entra en mi casa y quién no Vale Yo le estoy... Vale, creo que ahora solo está... Para... No, no está Si consigo que se vayan... Vale, se han ido ¡Niña, salte! Y ahora creo que no puedes entrar si sales Si la niña consiguiera salir... ¡Mira tu piscina de bolas! ¡Qué contento está él! ¿Cómo lo has hecho? A ver... ¡Es mía! ¡Bruja! ¡Quita! ¡Vete! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Quita! ¡Que se te cae un pastel en la cabeza! ¡Quita! ¿Estás contento, locasito? ¡Sí! A ver, vete a tu castillo ¿Qué? A tu castillo ¡Pero vaya a mi castillo! ¿A tu castillo? Te has dicho mal, no me voy a hablar, eh ¿Te gusta? ¡Sí! Y sabe... No sé, ¿no te entra un poquito de hambre? ¡Ay! ¿Después de jugar tanto? No, pero da igual, quiero romper Ah, vale Porque te tengo una súper sorpresa ¡A la cocina, a la mesa, a comer! ¿No? ¡Ay! ¿Dónde? ¡Hola! ¡Mira lo que hay! ¡Mira! ¿Te gustan? ¡Ay, ay, ay! ¡Sí, la mía está blanca! ¡Sí, la mía está blanca! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Venga! Pero, locasito, no te metas el paquete entero en la boca ¡Sí! ¡Vamos a ver la película! ¡Ay, plátano, a mi tongo! Bombón, ¿por qué no te vas a su sitio? ¡Quítate, niña adoptada! ¡Te encontramos en el congurrasura! Pero pórtate bien con la niña Aunque sea un poco pesada, la verdad ¡Un poco fea y pesada y cancina! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Pues ahora me voy a mi castillo! ¡Venga, vete a tu castillo a jugar un rato! ¡Mira cómo la viene aquí! ¡La fea! ¡Uy, se pone celosa y viene! ¡Claro, pero como ahora está comiendo! ¡A ver si se atrapa! ¡Ja, ja, ja! Bombón también está un poquito pesado ¡Míralo! ¡Mira cómo disfruta él de su castillito! ¡Mira, trucos! ¡Yo, yo, yo! ¿Lo ha visto? ¡A ver, a ver! ¡Yo, yo, yo, yo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Me viene, eh! ¡Hala, y mira cómo va la máquina! ¡Mira, ya va! ¡Qué pesada! ¡Ya he aprendido trucitos! ¡Ya, ya, ya, ya! Tu cabeza es demasiado grande para ese castillo ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, mira, ahora sí que me sale bien esto! ¡No, no, no, no! Como palomitas mientras... ¡Locasito, que te vas a atragantar, eh! ¡No! ¿Seguro? Bueno Hay que tener cuidadito, eh Así no me gusta que tengo el hermano Así sí que ya ven ¡Ja, ja, ja! ¡Ehm! ¿Cómo me quedas mejor? ¡A ver, sí! ¡O hasta! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Pues nada, locasito! Yo creo que hoy te has portado más o menos bien ¡No! ¿No? Me he portado bien, perfecto ¡No, perfecto o no? ¡Sí! Locasito No, a bombón no, que se pone malita de la barriga Vale, pero ya está, más no Vale Pues nada, que por aquí lo vamos a ir dejando Ya hemos visto todo lo nuevo de Meep City Mola un montón estas cositas que han puesto y más baratitas y eso Me he gastado algo de dinero ¡Locasito! No pareces a tus hermanos pequeños Me he atravesado todo Normal, tú no cabes ahí Madre mía ¡Ja, ja, ja, ja! Pues nada, que lo vamos a dejar por aquí Porque si no, locasito va a empezar a ser de las suyas Y hoy se venía portando más o menos bien ¡Pierta! Así que nada, ya sabes Si te ha gustado el vídeo, líquename y déjame un comentario ¡Adiós! ¡Despierta! ¡No lo despiertes! ¡Adiós, vete, vete, se aplica! ¡Adiós, adiós! ¡Suscríbete al canal!